Son los rifles, son los rifles de noche, es el sonido de los peines de caramelo, el castillo aceitado de rabia, de venganza. Son los rifles y la sed de matar, de ver al enemigo resangrándose y su espíritu escapando de su cadáver frío. Socios, son los rifles, son las balas de aca llenas de humo y el pecho lleno de sangre y humo. Son los rifles, son los que se bajan de una guagua nebulosa y sin leer palabras, comienzan a disparar con un baile y un enemigo bailando al son de un tiroteo. Son los peines llenos de vida y muerte, son las personas que mueren, los rifles, el sonido de la muerte, los chaycos de sangre, Puerto Rico, lastimando a los brindades.